Otro terremoto en el Barça, la opción Olmo del City, Bono camino de Arabia y Cazorla vuelve a casa. Hoy es 16 de agosto y esto es Marca Transfer. No hay día tranquilo en el Barça, Deco ya es el director deportivo, Mateu se va y puede acabar en el Tottenham. Y Ansu abre la puerta de salida. Locura. El City ha perdido a Kevin De Bruyne y los de Guardiola piensan en la opción Dariolmo que acaba de renovar en el Leipzig. Cara operación. Bono sigue los pasos de Neymar y puede acabar en el Al-Gilal de la final de la Supercopa de Europa al fútbol árabe en una operación de 21 millones de euros. Santi Cazorla regresa a España y lo hace para jugar en su casa. El Oviedo ha anunciado la incorporación del Asturiano 20 años después. Un lujo auténtico. Hasta aquí el resumen del mercado de fichajes. Atentos a Marca porque el mercado nunca duerme.